Pasar aquí hacia adentro primero, y luego es de aquí. Un poco más aquí. Un poco más aquí. Y ya empieza la voz. Pasamos. Primer adorno porque trae un sentimiento. Y luego en el siguiente repetimos el mismo y luego más adelante dice. Porque trae un sentimiento. Sin afanes ni pesar metemos este. Más normal sería. Final. Final. Más normal. Más normal. Más normal. Más normal. Más normal.